En Engativa fomentamos el estilo de vida saludable a través del deporte y la sana convivencia. Participa del proyecto de eventos recreo deportivos donde tendremos vacaciones recreativas, carrera atlética con enfoque en la mujer, carrera de canicross, entre otros. Debes estar pendiente de las fechas programadas para estas actividades. Para más información e inscripción ingresa a www.engativa.gov.co o escríbenos al WhatsApp 322-331-5630. Recuerda, Engativa no se detiene.